Vamos a proceder al acto de presentación del libro titulado Psiquiatría, situación actual y perspectiva de futuro, homenaje al profesor López Ibor. Realmente es para mí un honor, resulta no fácil presidir este acto, pero es un honor el poder estar aquí. Quisiera dar las gracias a la Fundación Ligy, en especial a su presidente, a don José Antonio Sacristán, a José Antonio Gutiérrez Fuentes, el consejero honorífico de la Fundación Ayolanda, que se han desvelado para que este libro sea una realidad. En nombre de mis hermanos Jaime, Juan y Cristina, que me acompañan aquí, y es para nosotros un gran honor tener la oportunidad de tener un libro en homenaje a nuestro padre. El libro se nos ocurrió porque mucha gente nos preguntaba qué ha hecho Juan José para la psiquiatría, qué ha aportado. Y entonces era bueno hacer un libro, un libro que no fuese una biografía de él, pero si no que recogiese las cosas que él había aportado a la psiquiatría. Yo quería dar las gracias sobre todo a todos los autores que han sido tremendamente generosos, rápidos en escribir los capítulos, en mandarlos a tiempo, en corregir las galeradas a tiempo. Y realmente el libro ha quedado muy bien, como verán ustedes después, y comentarán las personas que me acompañan en la mesa. Los autores podían haber sido muchos, pero al final han sido todos miembros del patronato de la Fundación, psiquiatras ellos o expresidentes de la Asociación Mundial de Psiquiatría y algunos que han estado en el Consejo Asesor o que están en el Consejo Asesor de la Fundación, López Ibor, que yo creo que conocen bien su trabajo. Dar las gracias también a la Fundación Areces que nos acoge aquí, que ha sido también muy generosa y muy colaboradora para que nosotros pudiéramos estar hoy aquí. Y sin más, pasarle la palabra a don José Antonio Gutiérrez Fuentes, no, a don José Antonio Sacristán, presidente de la Fundación Ligi. Muchas gracias, María Inés. Señor presidente de la Real Academia Nacional de Medicina, don Joaquín Poch Broto, señor presidente de la Real Academia de Doctores de España, don Jesús Álvarez Fernández Represa, coeditores del libro, queridos María Inés y José Antonio, señoras y señores, queridos amigos, en primer lugar, quiero agradecerle su presencia en este acto de presentación del libro Psiquiatría, situación actual y perspectivas de futuro. Yo seré muy breve, me referiré fundamentalmente a las razones de este libro, aunque sean obvias, así que me gustaría comentarlas, y a la figura del profesor Juan José López Ibor y su relación con la Fundación Lili. El porqué de este libro yo creo que es evidente. El profesor López Ibor ha sido una de las personalidades más importantes de la psiquiatría española y en la Fundación Lili hemos tenido la inmensa fortuna de contar con él como miembro de nuestro Consejo Científico Asesor desde la creación de la Fundación hasta su fallecimiento. Tengo que decir que es una enorme satisfacción para nosotros, para la Fundación, haber podido participar en la edición de este libro que recoge una serie de capítulos que analizan y actualizan muchos de los temas por los que se interesó el profesor López Ibor y en los que realizó numerosas aportaciones que se han revisado a lo largo del simposio de hoy como la ansiedad, los estados depresivos, la esquizofrenia, el pánico, las ludopatías, los estados obsesivos compulsivos, los trastornos de la personalidad, la religión o la espiritualidad, entre otros muchos temas. En la Fundación Lili teníamos, yo creo, la obligación moral de participar en la publicación de este libro, aunque quizá la palabra obligación no sea la más idónea porque realmente para nosotros no ha sido una obligación sino un veladero placer y algo que hemos hecho con el máximo cariño porque, como digo, para nosotros ha sido un referente a lo largo de todos estos años. Como señalaba esta mañana, el profesor López Ibor fue una guía y fue una guía para la Fundación Lili para todas las actividades que hemos realizado. Un miembro muy especial del Consejo y quiero recalcar que su línea de trabajo estaba profundamente alineada con los intereses y las líneas de actuación también de la Fundación Lili. Comentaba, por ejemplo, su interés y su apoyo incondicional a una de las actividades de la Fundación que es la lección magistral Andrés Laguna, que celebramos anualmente en la Universidad de Alcalá de Henares, en el Paraninfo, pretendiendo premiar a una figura, a un científico español de reconocido prestigio, no solamente por sus aportaciones técnicas sino también por su visión humanista de la ciencia y de la medicina. Él fue un convencido de la necesidad de poner en marcha esta elección y siempre participó en las deliberaciones del Consejo y del jurado, dando la máxima prioridad. También apoyó muchísimo y participó activamente en los premios de investigación. Yo creo que hay un paralelismo claramente con todas las aportaciones que hizo en el mundo de la investigación y sus numerosas publicaciones y también del proyecto Medicina en Español, como tendrán oportunidad de ver en el libro y muchos de ustedes ya lo conocerán, su discurso en la Real Academia de Doctores de España trató sobre medicina y lenguaje. También su interés por la educación médica, por el liderazgo y por la medicina centrada en el paciente, porque también, como señalaba López y Bor, fue ante todo un médico. La Fundación Lili ha cumplido este año su decimoquinto aniversario y nuestro objetivo es contribuir a la mejora del sistema sanitario con actividades que puedan tener un impacto directo o indirecto en la mejora de salud de los ciudadanos. En estos 15 años se han realizado muchísimas actividades, por mencionar algunas de ellas, 30 de los mejores científicos del país han recibido los premios Fundación Lili de Investigación Biomédica, se han llevado a cabo más de 50 cursos y conferencias con ponentes nacionales e internacionales del máximo nivel, en nuestras actividades han participado más de 500 ponentes y más de 20.000 asistentes y, además, hemos editado 30 libros y más de 30 monografías de los que se han distribuido 130.000 ejemplares. Y termino con una anécdota. Cuando hablábamos sobre el libro que estamos hoy presentando, Psiquiatría, situación actual y perspectivas de futuro, teníamos alguna duda sobre en qué colección de la Fundación deberíamos incorporarlo, sea la colección científica, donde hay libros fundamentalmente relacionados con enfermedades, patologías, etc., o sobre la colección de medicina humanista. Y la verdad es que no era fácil porque el libro cubre los dos aspectos. Tiene mucho de ciencia, pero tiene mucho también de medicina humanista, lo cual yo creo que es algo muy positivo. Al final, y no sé si acertamos o no, decidimos incluirlo dentro de la colección de medicina humanista, junto a títulos como el de William Osler o como el de Andrés Laguna, un científico renacentista español del siglo XVI. Yo creo que acertamos. Y acertamos por un motivo que fundamentalmente para mí es lo que hemos visto a lo largo del simposio de hoy. Los conocimientos científicos pasan. Muchas de las investigaciones que se han presentado en el día de hoy hemos visto que han sido superadas por nuevos conocimientos. La ciencia es así. Hay publicaciones recientes que nos hablan de que la vida media de la verdad en medicina son treinta y tantos años y en cirugía lo mismo. Por lo tanto, tenemos que aceptar que la ciencia es así, que pasa y que lo que hoy sabemos y creemos que es verdad acabará superándose. Sin embargo, la parte humana de la medicina queda. Y por eso creo que este libro encaja mucho mejor junto a las personalidades que hemos mencionado anteriormente. Que el nombre del profesor Juan José López y Borrestea, junto a los profesores Osler o junto a Andrés Laguna, creo que es un hecho que merece todo nuestro apoyo. Quiero finalizar agradeciendo, por supuesto, a los autores que han hecho posible el libro, a María Inés López y Borre, por contar con nosotros, por la confianza en la Fundación Lili para editar el libro, y fundamentalmente al doctor José Antonio Gutiérrez Fuentes, que ha sido el verdadero artífice del simposio de esta mañana y también la persona que ha apoyado y ha impulsado el libro. Y puedo asegurarles que no estaríamos hoy aquí presentando el libro si no hubiera sido por su esfuerzo y por su trabajo incansable. Gracias a todos y esperamos que disfruten con la lectura del libro. Gracias. Muchas gracias. José Antonio. Tiene la palabra José Antonio Gutiérrez Fuentes. Gracias, María. A todos los que se han incorporado ahora, pues, buenas noches y gracias por vuestra presencia. A los que estáis aquí desde las 9 de la mañana, pues, os vuelvo a saludar. Encantado de la vida, por supuesto. ¿Por qué estoy yo aquí? Bueno, hay una serie de razones, pero que no sé si empezar de delante atrás o de atrás adelante. En cualquier caso, yo no soy psiquiatra, aunque necesitaría probablemente alguno. Yo soy internista. Yo soy un médico internista que trabajé en el clínico 30 años, desde que empecé a estudiar, hasta que lo dejé para irme a una institución investigadora, en el Instituto de Salud Carlos III, y de allí pasé a colaborar con los laboratorios Lili, que me permitieron o que nos permitieron poner en marcha una fundación que siempre diré lo mismo, una fundación que ha tenido un gran éxito por una razón simple y muy fácil de explicar. Independencia total. Nunca los laboratorios Lili ni nadie de la casa nos dijo qué es lo que queríamos, qué es lo que debíamos de hacer en esa fundación. Eso lo determinó siempre un consejo científico independiente, en el que tuvimos la suerte de contar entre otros, entre la docena de consejeros que somos, y tuvimos la fortuna de contar con Juan José López y Borra. Como decía, yo llegué al clínico en el año 64, para empezar mi carrera, bueno, no, no, en el 64 llegué a la Facultad de Medicina, al clínico llegué en el 67, y ahí estuve hasta el año 96, donde me hice internista, hice mi residencia con el profesor, con el profesor, bueno, ¿con quién hice la residencia? Con el profesor Díaz Rubio, y luego ejercí la medicina interna durante varios años, con mi querido profesor don Amador Suler, quien venero, venero a los dos, por supuesto, aprendí mucho, pero lo primero que aprendí, y que me vino muy bien para ser internista, es que el paciente no solo es un conjunto de órganos que pueden albergar una u otra patología. Todos esos órganos están al servicio de un órgano principal y fundamental, que se llama cerebro, y sin cerebro no hay ser humano, sin cerebro humano estamos hablando, lógicamente. Es decir, si algo nos permite diferenciarnos del resto de los seres vivos, del reino animal, también del reino vegetal, por supuesto, es que portamos un cerebro con unas determinadas características y con unos determinados desarrollos, fruto de la evolución y de no se sabe qué más cosas, pero que nos hacen diferentes. Y a mí me enseñó, el primero que me enseñó a saber que esto era así a través de la explicación de los sufrimientos del cerebro, fue don Juan José López Ibor, el padre de Juan José López Ibor Aliño. Nunca se me olvidarán sus clases absolutamente amenas y humanas. Y ahí aprendí mucho de lo que debía de ser un médico, aunque fuera a través de la psiquiatría. Juan José fue compañero mío de hospital durante todos esos años, al menos desde el año 96, si no recuerdo mal, en que él se incorpora como profesor de psiquiatría, como catedrático de psiquiatría y jefe de servicio de psiquiatría al Hospital Clínico de San Carlos. Desde entonces fuimos compañeros y teníamos ocasión de vernos de vez en cuando y, bueno, de charlar de una cosa o de otra, o de la demás allá, incluso de cosas relacionadas con las políticas de entonces. Pero yo no podía decir que fuera amigo de Juan José, porque no había tratado a Juan José. Bueno, se presentó la oportunidad de tratarnos, fundamentalmente a través de compartir, antes ya de compartirlo, porque de alguna manera una cosa motivó a la otra, pero luego se ahondó ese conocimiento a través de la colaboración con la Fundación Lili y puedo decirles que a partir de entonces creció una amistad, que además he de decir que yo la sentía, no sé cómo la sentía él, evidentemente yo creo que la sentía bien, claro, pero yo sentía su amistad y la sentía con claridad, porque me consultaba cosas que solo se le preguntan a un amigo, cosas muy íntimas que evidentemente no voy a repetir aquí, algunas de las cuales María conoce muy bien. Y bueno, este hombre, si me habla así, es que tiene confianza, es que tiene amistad conmigo. Yo creo que esto es una prueba evidente de que había ahí una amistad. Y de eso surgieron proyectos y surgió un conocimiento más profundo, de como decía, y una amistad que se prolongó más allá de él mismo, hacia sus hijos y fundamentalmente hacia María Inés, que es con la que más trato he tenido. Después estuvo de consejero de la Fundación Lili, lo que pasó allí ya lo ha descrito José Antonio. Yo creo que las muchas actividades en las que él participó en la Fundación Lili, todas fueron un éxito. Quizás por su aspecto o faceta humanística, la lección magistral Andrés Laguna es algo de lo que podemos estar especialmente orgullosos, pero en la que él tuvo un papel absolutamente fundamental. Y bueno, después vino lo que suele venir en esta vida y es que se acaba. Y él se acabó, pero se acabó dando un ejemplo que no podremos olvidar. Y nosotros en la Fundación Lili no éramos conscientes de que Juan José estaba enfermo. Hasta que en una entrega de premios, en el año seguramente 2010 o 2011, bueno, pues de repente apareció un señor que se sentó entre los consejeros, al cual no reconocíamos. Yo no lo reconocía. Desde el estrado donde yo estaba no lo reconocía. Bueno, pues porque resultaba irreconocible por la quimioterapia, la corticoterapia sobre todo. Y bueno, y porque además el hombre usaba una peluca porque por efecto de la quimio había perdido su pelo. Hasta que nos dimos cuenta de que era él. Y estaba allí. Estaba allí pudiendo haber estado en otro sitio porque no hacía falta que él estuviera allí en ese momento. Pero qué voy a decir de lo que vino después, claro. Ya esta mañana creo que hablé bastante de ello. Pero el ejemplo final, esa carta que te manda Otto, esa carta que firma él el mismo día que se murió y que te envía a través de Nina, yo creo que es, bueno, te pone los pelos de punta, ¿no? Ver el espíritu de este hombre hasta el mismo momento de morir. Que se estaba muriendo y estaba sugiriendo proyectos y estaba sugiriendo toda clase, incluso dando consejos. A mí me parece que es un ejemplo de vida que no es fácil de olvidar y yo desde luego no lo voy a hacer. Esto que presentamos ahora es un libro que trata de ser un homenaje a él, un homenaje que le dais vosotros, sus amigos, sus colaboradores, los psiquiatras que con él colaborasteis y trabajasteis durante tantos años. Evidentemente, como decía antes José Antonio, nos hubiera gustado que escribieran aquí todo el mundo psiquiátrico, pero es posible, como es lógico. Y estáis casi, pues los que estáis aquí, al menos, pues sois casi todos pertenecientes al Consejo de la Fundación López y Borja. Yo creo que el libro vale la pena. Yo me lo he trabajado desde el primer día y de página en página. Muchas veces no sabía lo que leía, pero veía que estuviera más o menos bien escrito. Bueno, el hecho cierto es que está aquí el libro. Yo lo acabo de ver ahora mismo, terminado. Y aunque me lo esperaba, sí, la verdad es que me parece una obra magnífica, como las que suele hacer Unión Editorial, que es la editorial con la que habitualmente trabajamos en la Fundación Lili. Yo creo que lo vais a disfrutar mucho, que es un libro como el que él merece. Y qué más deciros, que no os hagáis de llevar un libro cada uno, que lo disfrutéis, que si tenéis algún comentario que hacer, nos lo enviéis para mejorar en el futuro. Y muchas gracias por estar aquí de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Es para mí realmente un honor y una satisfacción que tanto el excelentísimo señor presidente de la Academia Nacional de Medicina y de la Real Academia de Doctores de España pues hayan accedido y me acompañen hoy en la presentación del libro. Ambos dos trabajaron con mi padre en el hospital clínico, le conocían muy bien. Y yo creo que son dos figuras que han sido muy importantes para él, porque la Academia Nacional de Medicina pues era algo que él vivía como algo muy especial, algo muy importante. no consiguió ser académico a la primera, lo tuvo que ser a la segunda, y eso le supuso un esfuerzo importante. Y la Real Academia de Doctores pues fue lo último que, su último acto público, un acto que realmente fue emotivo, en el que escribió un discurso que está en el libro, realmente fue un acto en el que el doctor represa, pues el profesor represa y yo pasamos un mal trago al principio, pensando que no iba a ser capaz, por su estado muy delicado de salud, de terminar de leer su discurso, algo que queríamos que hiciese, porque realmente merecía leerlo hasta el final y realmente lo hizo y lo hizo magistralmente. Es para mí un honor que estén, además, ambos dos han sido profesores míos, profesores de mi hermana Cristina, las dos obtuvimos buenas notas con ellos, o sea que no tenemos ninguna queja, y mi padre tampoco la tuvo, así que paso la palabra al presidente de la Academia Nacional de Medicina, al profesor Joaquín Pochbrot. Yo cuando he venido aquí, le he preguntado al doctor Utero, que es lo que tenía que hacer, y dice, hablar bien de Juan José. Yo pensaba que tenía que venir nada más que a prestar mi propia corporeidad aquí, a este acto. Esto nos pasa muchas veces a los presidentes de instituciones tricentenarias, como es la nuestra. El problema de hablar bien de Juan José no es un problema en sí mismo, el problema es no hablar lo suficientemente bien, no ser lo suficientemente concreto. Máxime cuando uno cultiva una especialidad tan aparentemente alejada de la suya. Yo tengo un gran recuerdo de Juan José como un hombre de pensamiento, fundamentalmente. Ya a mi edad no se puede perder el tiempo ni con libros nuevos ni con personajes también excesivamente poco asentados. Juan José, a todo lo contrario, era un hombre extraordinariamente erudito, es decir, sabía muchísimas cosas. El mundo está lleno de eruditos idiotas, pero cuando esa erudición, esa enorme cantidad de datos con esa prodigiosa memoria son capaces de procesarse, de metabolizarse mentalmente, de convertirlos en parte de sí mismos, entonces te convierten en un hombre culto. Te convierten en lo que él fue siempre, un hombre de reflexión. Te acabas tú de referir, yo también fui discípulo de Día Rubio, te acabas de referir a su, y tú también, a los últimos tiempos de Juan José. Él no renunció jamás a la interpretación, es decir, los datos por sí mismos tienen una importancia relativa si no se interpretan, si no se reflexiona sobre ellos, si a partir de ellos no se establece algo realmente nuevo. Y eso es el gran mérito de Juan José. De Juan José era un hombre culto, era un hombre de reflexión, lo fue siempre. Luego hay otro hecho que no puedo yo, evidentemente, comentar su obra, pero sí, os veo a todos aquí reunidos, debió ser ciertamente importante. Las grandes personalidades son el fruto de sus obras. Los personajes los crean los discípulos. Quiero esto decir, es el caso de personajes reales o imaginarios, es el caso de Sócrates, es el caso de algunos profetas del siglo I, de la época de Augusto, que si son evangelistas no hubieran sido prácticamente nada. Es el caso de Alonso Guijano, por ejemplo. Son los discípulos con la glosa permanente de su obra las que constituyen las grandes personalidades en auténticos personajes. Y esto, para mí, es una enorme satisfacción a un hombre al que quise mucho, con el que tuve una gran vinculación emocional, verles a todos reunidos, dando este primer paso, subiendo este primer escalón para convertir a Juan José López Ibor en lo que realmente era, en un personaje, en lo que tendrá que ser, un gran personaje. Igual que lo fue su padre, de quien fue discípulo y de quien, recuerdo, clases auténticamente magistrales en el mejor sentido de la palabra. Yo he estado aquí un ratito antes que usted, antes que empezara este acto, y he visto, he vuelto a comprobar la vieja afición esta que tienen los psiquiatras, por citar autores alemanes, el Dasein, el no sé qué, a Heidegger, a Rilke, etcétera, etcétera, etcétera. Yo solamente quiero citar ahora, y lo voy a hacer en español porque sería una atrocidad hacerlo en alemán, unos versos de Goethe que resumen perfectamente lo que era la personalidad de Juan José. Cuando Goethe dice, pertenezco al género de los que proceden de la oscuridad y ascienden hacia la luz. Es decir, era un hombre de claridad, era un hombre que ascendía hacia la claridad. La cita, no es que me la haya leído yo a Goethe, que la cita viene en Ortega, y es quizá una de las citas más hermosas de la literatura europea. Y esto constituye y resume a mi modo de ver todo lo que yo aprendí de Juan José López Ibarra. Muchas gracias por haberme dejado estar aquí y haberos dirigido estas pequeñas palabras de homenaje, de admiración, de cariño y de recuerdo a una persona que tuvo el privilegio de ser amigo suyo. Muchas gracias, profesor Poch. Tiene ahora la palabra el profesor Jesús Álvarez Represa, presidente de la Real Academia de Doctores de España. En primer lugar, he de expresar mi agradecimiento. No sé si esto va bien. Sí, sí va. A los organizadores del acto y muy especialmente a la Fundación Areces, a la Fundación López Ibor y a la Fundación Lili. Especialmente, quiero también manifestar mi agradecimiento a los padres de este acto, la doctora Inés López Ibor y al doctor Gutiérrez Fuentes. En realidad, la presentación de un libro siempre es un acto entrañable. Si ese libro es un homenaje a un miembro muy destacado de la comunidad científica, pues todavía mejor. Si ese miembro destacado de la comunidad científica es un amigo y un compañero de uno, pues todavía más. El doctor López Ibor y yo fuimos compañeros durante muchos años en la Universidad Complutense. desempeñamos unos cargos de catedráticos jefes de departamento, posteriormente coincidimos en el hospital clínico también desempeñando cargos homólogos e incluso después de nuestra jubilación, por cierto, nos jubilamos los dos a la vez, seguimos desempeñando cargos como profesores eméritos en el patronato del hospital clínico. Decía que un libro homenaje a un científico siempre yo creo que es una de las mejores actuaciones que se puede tener para guardar la memoria de un personaje en el cual siempre es entrañable y ha hecho mucho por la ciencia. Este libro que ustedes van a tener a mí yo lo he visto por encima, por supuesto, no me he leído ni mucho menos, pero me ha parecido que es un libro excepcional para la neuropsiquiatría y para la psiquiatría y para todo el mundo relacionado con la psiquiatría. Está compuesto por 14 capítulos cuyos capítulos me han llevado la atención porque no son estrictamente neuropsiquiátricos o psiquiátricos. Tiene capítulos tan interesantes como, por ejemplo, qué es la conciencia, situación actual y perspectivas del futuro de los antipsicóticos en la esquizofrenia, programas educativos de la Asociación Mundial de Psiquiatría, etc. Creo, por tanto, que los temas están tremendamente bien elegidos y son temas tremendamente interesantes no solamente para los psiquiatras sino para todo el mundo científico relacionado con la neuropsiquiatría. Por otra parte, los autores de este libro son 20 profesionales de los cuales todos, españoles y extranjeros, tienen una máxima cualificación dentro de su especialidad. Cuando el doctor López Ibor entró primeramente en la Real Academia Nacional de Medicina hizo un discurso tremendamente interesante en el cual se refería varias veces a la espiritualidad y una de las frases que decía en ese discurso es que la psiquiatría y la medicina en general necesitan ocuparse de la espiritualidad. A mí eso siempre me molestaba en el servicio en el sentido de que hablaba mucho de la psiquiatría y de la medicina en general pero no hablaba nada de la cirugía y yo como cirujano me sentía un poco apartado de este mundo general. Bien, a mí me pareció que siempre entre la psiquiatría y la cirugía había existido un gap que había que rellenar. Actualmente ese gap se está disminuyendo concretamente porque hay algún tipo de cirugía como es la cirugía de la obesidad en la cual hoy día la psiquiatría tiene una parte fundamentalísima. Por cierto, cuando se empezó a hacer en los años 90 la cirugía de la obesidad en el clínico lo primero que se hizo es establecer una colaboración con el servicio de psiquiatría. Bien, a mí, como decía, me parecía que esto de la espiritualidad y la cirugía quedaba un poco apartado. Por otra parte yo pensaba que no hay momento quizá de más soledad de un enfermo que cuando le tenemos en la mesa del quirófano cuando un enfermo entra en la mesa del quirófano le tumban en la mesa del quirófano le tumban porque muchas veces no se puede él poner y se encuentra solo en un sitio completamente extraño rodeado de personas a las cuales no ha visto en su vida rodeado de aparatos y de máquinas que prácticamente tampoco sabe qué va a pasar. Es fundamental el que ese enfermo si queremos que salga adelante tenga confianza en algo y la única confianza que se debe tener es una confianza ciega en el médico y concretamente en el cirujano y a su vez el cirujano debe estar convencido de que lo que va a hacer en ese enfermo es un acto vital y que lo que va a hacer es lo que va a salvarle o por lo menos aliviarle la vida. A mí por tanto creo que siempre la psiquiatría y la cirugía han estado demasiado separados y en el futuro que deben estar creo que deben estar cada vez más estrechamente y más unidos. Por otra parte como saben ustedes el último acto académico del doctor López Ibor fue la entrada en la Real Academia de Doctores de España. La Real Academia de Doctores de España es una institución que nació en el año 1920 como consecuencia de la reunión de los doctores que en aquella época se concedían solamente en la Universidad Central es decir en la Universidad de Madrid. Durante todos estos años del año 1920 hasta la actualidad han pertenecido a ella yo creo que personalidades de lo más granado del mundo intelectual de España. Han sido desde presidentes de gobierno pasando por una gran cantidad de ministros premios príncipes de Asturias desde cardenales hasta gente que más o menos han tenido una importancia vital en el mundo internacional. De todas maneras a mí me me sorprendía o me sorprendió porque el doctor López Ibor tenía tanto interés en entrar en la Real Academia de Doctores de España y concretamente él lo cuenta muy claramente en su discurso de entrada dice una de las amenazas que se sienten que se cierne sobre la ciencia es la dispersión en disciplinas independientes aisladas unas de otras endocámicas y por tanto lejos de poder contribuir al progreso de la ciencia y al bienestar de la sociedad. La Real Academia de Doctores de España es una gran oportunidad para afrontar el aislamiento babélico que a veces nos amenaza. Esto fue dicho el día 10 del 12 de diciembre de 1914 que fue la fecha en la cual él entró en la Real Academia de Doctores de España. Durante los meses anteriores ya hemos visto y han oído ustedes que estaba bastante deteriorado desde el punto de vista de su salud. Hubo alguien que incluso le sugirió que podía diferir la entrada en la academia cosa que él rechazó tremendamente tanto él como Inés y llegó el día 10 el día 10 como ha dicho Inés a mí me asustó cuando le vi vestido con el traje académico y dispuesto a dar la conferencia. Le pusimos unas sillas y unas mesas porque yo no quería que estuviera que dijera su discurso de pie. Él lo hizo con una entereza tremenda y fue un acto tremendamente emocionante para todos los que estuvimos allí. Llegó al final y llegó al final tremendamente bien. Al final del discurso fue contestado por uno de los académicos de número el doctor Pedro Rocamora que se encuentra hoy entre nosotros y al finalizar yo le rogué que asistiera a la presidencia para imponerle la medalla de doctor y el darle el título correspondiente. Por supuesto que así lo hizo. Y al final concretamente las últimas el final de su discurso dice así el lenguaje bueno el título por supuesto ya lo han dicho antes es el lenguaje de la medicina y su mutua integración con los lenguajes un paradigma para la ciencia. él concretamente al final decía las últimas palabras del discurso dice la ciencia tiene sus límites y no se puede ser un buen servidor de la misma sin un alto grado de humildad la ciencia debe descifrar enigmas pero bueno es reconocer que también hay un ámbito para el misterio insondable en el que cobijarnos para ser mejores científicos. de no aceptarlo así corremos el riesgo de desterrar como científicos a un dios para erigirlos a nosotros mismos dioses señores de la historia y por no decirlo y por qué no decirlo tiranos de la misma con estas palabras terminó su discurso una vez que se le impuso la medalla y una vez que se le entregó el diploma el presidente le invitó a sentarse entre los miembros de la academia cosa que hizo y una vez tomado posesión el presidente le deseó largos años le dio la bienvenida por supuesto y le deseó largos años de fructífera colaboración con la corporación el día 10 12 de enero de 1915 es decir un mes justo después el doctor López Ibor fallecía los deseos del presidente de la academia de doctores no se pudieron conseguir pero desde luego es un honor para la academia de doctores de España haber contado entre sus miembros con una figurata enseñera como el doctor López Ibor he dicho muchas gracias yo ya para finalizar este acto de verdad pues darle las gracias en nombre del patronato de la Fundación López Ibor y en especial de mis hermanos de Juan de Jaime y de Cristina de sus nietos que ya pues gracias a un libro como este van a poder entender algo más de lo que hizo su abuelo lo tendrán que ir leyendo poco a poco y a medida que la edad les vaya permitiendo y agradecerles sobre todo a la Fundación Ligi a José Antonio a José Antonio a Yolanda sus esfuerzos a Nina un trabajo incansable para conseguir que todo esto sea sea una realidad a la Fundación Areces otra vez el habernos permitido estar aquí y de verdad a todos los autores y profesores que hoy nos acompañan el profesor Costa de Silva que se ha venido desde Brasil el profesor Ruiz el profesor Murthy el profesor Tarek Ocasa el profesor Otodor Hans Junger-Moller Edgar Berford Silvia Gaviria que se ha venido muy generosamente también desde Colombia solo para este acto profesor Collazos querido Ginés Yorca el profesor Ortiz de verdad darles las gracias a todos los autores al profesor Rocamora que también figura entre los autores del libro y a todos ustedes por habernos acompañado en este acto muchas gracias muchas gracias